Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas noches. Nuestra mirada hoy en La Muga nos lleva a Tierra Estella. Hoy queremos conocer cómo está precisamente la ciudad de Lega, Estella Rizarra, vista por los concejales de todos los grupos que forman parte de la corporación de esta ciudad Navarra, gobernada actualmente por Navarra Suma. Tenemos hoy la opción de conocer con detalle cómo está la situación del empleo, la industria, la actividad cultural, el comercio. ¿Cuál es el plan de ciudad que tienen cada una de las fuerzas presentes en esta corporación? Estaremos enseguida con concejales de Gero Abay, Partido Socialista, Navarra Suma y E.H. Bindu. Pero también nos vamos a marchar hasta la ribera de Navarra. Nos vamos de fiesta de disfraces, la noche de las películas. Así se han vivido los carnavales en Marcilla. Y volvemos a Tierra Estella porque queremos disfrutar de un producto y de una fiesta única como es la fiesta del aceite, la fiesta de la tostada en Arróniz, como siempre multitudinaria. Y aquí en el Museo Universidad de Navarra hemos celebrado el gran día de los más pequeños de la casa. Les hablamos del Club Chiquipanda que celebró su jornada más especial ayer con decenas de niños y mayores arropando a un programa de Navarra Televisión que se celebra y disfruta todas las semanas. Como sabéis, y es el Club Chiquipanda. Comenzamos. Más de 400 personas se convirtieron. Postres tradicionales de Uzama. Es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad y únicos en el mercado. Cuajada, helado, mousse, quesos, yogures, en un entorno privilegiado a orillas del río Uzama. Nuestro ganado y nuestras ovejas son nuestro principal activo. Deliciosos postres naturales de Uzama. Hoy la ciudad delega Tierra Estella y Estella Lizarra son protagonistas de nuestro programa. Damos la bienvenida ya a los diferentes concejales que forman parte de la corporación actual en Estella. Tengo a mi derecha a Coldo Leoz, concejal de H. Bildu, exalcalde de la ciudad. Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Un placer. Aquí a mi izquierda tengo la oportunidad de saludar al concejal de Navarra Suma, Javier del Cazo. Javier, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos también. Gracias a vosotros. Con nosotros también Pablo Escurra, que es concejal de Geroa Bay. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Gabón. Gabón. Y con nosotros también está Magdalena Hernández, concejala del Partido Socialista. ¿Qué tal, Magdalena? ¿Cómo estás? Gabón, buenas noches. Gracias por la invitación. Muy buenas noches. Queremos saber cuál es el proyecto de ciudad que planteáis para vuestro entorno más cercano. ¿Cuáles son los principales problemas que acucian ahora mismo a la capital de la zona de Estella? Y ahí comenzamos con Pablo Escurra, en este caso, con ese diagnóstico que se hace desde Geroa Bay. ¿Cuál es el modelo de ciudad y, sobre todo, a qué problemas hay que plantarles cara de forma inmediata, Pablo? Sí. Bueno, en Estella tenemos una gran suerte y un potencial económico muy importante. Hablamos, fundamentalmente, de dos patas, ¿no? Por así decirlo, el comercio y el turismo y el desarrollo industrial. En cuanto al desarrollo industrial, vemos con absoluta alegría y nos congratula que el gobierno de Navarra por fin se haya implicado en la compra de terrenos industriales. ¿Por qué? Porque es lo que, fundamentalmente, va a suponer que vuelvan a llegar empresas a Estella. Necesitamos, como agua en mayo, que vengan nuevas empresas a Estella. Necesitamos que con eso se genere empleo de calidad. Al final estamos hablando, yo creo, en todas las ciudades de Navarra de lo mismo, ¿no? Empleo y empleo de calidad. Magdalena, ¿cuáles son, quizás, los principales problemas de Estella? Hemos vivido una crisis política considerable con ese planteamiento de moción de censura, también, del Partido Socialista a Navarra Suma. ¿Cuál es, de alguna manera, el embrollo en este sentido? Y, sobre todo, ¿cuál es la mirada en positivo, también, de vuestra ciudad? ¿Cuáles son los planes que tenéis para Estella y Lizarra? Bueno, varias cosas más preguntas, ¿no? Comenzamos con... Continuando con lo que decía Pablo, que nos congratulamos de que el gobierno de Navarra haya comprado terrenos industrializables, que se amplíe el... Terreno industrial, ¿no? El suelo industrial. O el polígono. El polígono, de Estella. Y uno de los problemas que vemos acuciante en Tierra Estella es el tema del empleo. Tenemos un problema de empleo importante, incluso mayor que en el resto de Navarra. Dentro de Estella podemos contar con que tenemos esa fortaleza de una asociación de comerciantes fuerte, pero también tenemos la situación de que tenemos muchos locales vacíos o que los alquileres son costosos, que hay que favorecer el emprendimiento y algo tendremos que hacer desde el ayuntamiento para que esto llegue a feliz término. Y con relación a lo que nos comentabas de la situación que tenemos dentro de la agrupación del PSN en Estella, esto es una oportunidad que ha planteado la Asamblea de ver la posibilidad de hacer una moción de censura al alcalde de Navarra Suma, pero que no es una cosa que esté hecha, simplemente es ver si eso es una posibilidad real. Y pues nada, ahora estamos con la suspensión de nuestro portavoz de forma provisional. Esperemos que esto se solvente lo antes posible. Bueno, ese es el panorama desde EH Bildu. Cololeoz, ¿cómo está Estella actualmente? ¿Cómo está Lizarra? ¿Qué hay que hacer por mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas? Y políticamente también. ¿La política está siendo un problema en vuestra ciudad o no? Bueno, yo creo que todas las personas aquí reunidas, si preguntáramos a cualquier concejal o concejala del ayuntamiento, compartiría el análisis que se acaba de hacer. Necesitamos industria, necesitamos mejores condiciones para el empleo, necesitamos reflotar el comercio y necesitamos promocionar, por supuesto, ese turismo, ese patrimonio ingente que tenemos en la ciudad de Legano. En eso coincidimos todo el mundo aquí. Y la gran diferencia es en los planteamientos que hace cada grupo político para precisamente conseguir eso. Desde Euskal Herria Bildu hicimos una inmensa batería de propuestas en nuestro programa electoral. La verdad que durante los cuatro años que estuvimos en la legislatura pasada pudimos empezar a desarrollar algunas de ellas y ahora queríamos darle continuidad. La ciudadanía nos lo premió porque es verdad que tuvimos unos muy buenos resultados, pero hay que estar en la alcaldía para seguir incidiendo en esas medidas concretas. Medidas concretas que ya ha nombrado un poco Pablo en torno al polígono industrial, en torno al comercio tenemos varias iniciativas que pretenden unir lo que es el comercio y el turismo desarrollando lo que sería un eje comercial monumental que abarcaría desde la zona más monumental entrando por la calle Mayor y que se revitalice toda esa zona. Y en eso estamos. Estamos desde luego también ansiosos, ansiosas de ver qué iniciativas y qué propuestas nos presenta el grupo en alcaldía porque la verdad que hasta ahora no tenemos conocimiento de alguna de ellas. Javier del Cazo, ¿qué panorama vemos en Estella que hay que mejorar y vamos también con esas posibles propuestas que pueden suponer una transformación de la ciudad? El principal problema para resolver los problemas de verdad es el dinero. Y el ayuntamiento de Estella realmente ingresos han disminuido extraordinariamente y han aumentado los gastos, sobre todo es fundamentalmente de gastos de personas. Pero dicho esto, hay muchos problemas como en todas las ciudades. Uno de los problemas que afectaba a Tierra Estella fundamentalmente es el paro. Yo creo que Tierra Estella es la zona de mayor paro de Navarra. En estos diez últimos años, desde el 19 al 19, pues ha disminuido la población en un 2%. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer muchas cosas. Pues hay que hacer formación, hay que hacer políticas de inversión, políticas activas de empleo en el sector industrial, fundamentalmente en el rural, incentivos fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, una discriminación, una política de discriminación positiva. La economía de Estella se basa fundamentalmente en dos cosas. En empleo, hay en empleo, en servicios, perdón, en servicios y en el pequeño comercio. El pequeño comercio que ha sido el más afectado estos últimos años. Otros han cerrado muchísimos comercios porque no eran rentables, otros porque se ha terminado ya la vida laboral y no hay nadie que los continúe. En este sentido, sería bueno, yo ya propuse hacer una bolsa, una bolsa donde se puedan meter ahí las empresas rentables y que la alcaldía o el ayuntamiento pudiera hacer publicidad de ello. Bueno, pues tenemos una primera mirada un poco a la ciudad y a los problemas que le acucian fundamentalmente. Pero, por ejemplo, hablan del comercio como uno de los ejes fundamentales. Tiempo atrás recordamos, yo creo, la fuerza que tenía este sector en Estella, que atraía a muchas personas, clientes de cualquier lugar de Navarra y ha sido un punto importante en vuestra ciudad. Es cierto que la situación ha cambiado por distintos factores, pero ¿qué se puede hacer? ¿Cómo vais a apoyar, por ejemplo, Pablo, al comercio? Con medidas concretas para tratar de revitalizar también la vida de Estella. Sí, sí. Como bien dices y como han comentado también mis compañeros, en Estella tenemos un problema en cuanto al comercio, es el relevo generacional, que ha comentado Javier. Hay gente que se ha dedicado todavía al comercio, se jubila y no hay quien continúe con ese negocio. Y también, fundamentalmente, los altos precios de los alquileres. Estamos viendo que en una amplia gama de precios, los alquileres de los locales se situan en una gama muy alta. ¿Qué es lo que podemos hacer? Nosotros en la legislatura pasada ya lo dijimos. Se puede trabajar desde Hacienda, desde Hacienda del Ayuntamiento, para tratar de alguna manera de bonificar los impuestos, el IBI, el impuesto de bienes inmóviles a los propietarios de esos locales, para que ofrezcan un mejor precio, un mejor precio a los emprendedores o a gente que se quiera hacer cargo de esos negocios que vemos con preocupación cómo se están jubilando. Y, fundamentalmente, también otra cosa, hacer una bolsa de locales vacíos. El Ayuntamiento tiene contra con una herramienta en la que tengamos todos los locales tasados, los precios, y ver cómo podemos actuar en ese sentido. ¿Y sería posible desde Navarra Suma, que ahora mismo ocupa la Alcaldía, hacer ese planteamiento, lo veis con buenos ojos, Javier? Sí, sí, sí. ¿Mejorar fiscalmente de alguna manera el sector? En política económica coincidimos bastante con el Partido Nacionalista Vasco, y efectivamente, yo creo que hay que modificar la política fiscal y dar otros incentivos, y realmente, aquí se pueden decir muchas cosas, pero realmente es difícil, porque el pequeño comercio tiene que luchar hoy contra la zona de superficies. Esa es una realidad, la zona de superficies, que antes estaba en la periferia y ahora se ha metido dentro de las ciudades. Tiene que luchar también contra la venta online, que me parece que en un estudio que hizo en la anterior legislatura, creo que la venta online suponía el 30% de las ventas. Es decir, habrá que hacer un estudio, sentarse y ver de qué forma se puede. Decir se pueden decir muchas cosas, incentivar fiscalmente, pero bueno. Ese es el camino, Coldo, por la gestión realizada en la edición anterior, en años anteriores. ¿Crees que es factible introducir novedades que favorezcan la implantación de nuevos comercios o el mantenimiento de los existentes? Bueno, yo soy comerciante, creo que además me lo estoy viviendo en mis carnes, la situación. Me sorprende que el representante de Navarra hable de hacer un estudio cuando en la legislatura pasada se hizo el plan de activación, ordenación comercial, en el cual precisamente lo que se hacía era ese estudio y se recogían un montón de datos que nos planteaban unas propuestas de mejora, propuestas de mejora que compartimos en gran medida. En parte habla de ir acercándonos a los modelos europeos de ciudad comercial en el que priman las aceras anchas, las posibilidades para que las personas puedan pasear tranquilamente y hacer sus compras en una zona ausente de vehículos y en esa dirección tenemos que ir avanzando, peatonalizar la arteria principal que ahora mismo es de Estella, la calle San Andrés, y que pueda ser revitalizante de la zona comercial. He hablado anteriormente del eje monumental y comercial en el cual tenemos que hacer un planeamiento incluso urbanístico, incluso impidiendo que haya locales vacíos o deteriorados o destinados, por ejemplo, a Chavisques, a centros de reunión. Creemos que en la zona clave del comercio tiene que haber comercio y para eso hay un montón de medidas que, bueno, no sería repetir, pero mis compañeros también lo han dicho. Sí, adelante, Javier. Con los que no me has oído, sí que presentasteis un programa de dinamización comercial y he hecho referencia, pasa que no me has escuchado, el último mes de la legislatura, eso es lo que le chenga, y yo dije en curso lo a la B porque me pareció bien, y ahí ya decían que era el 30% de la venta online, o sea, no me has escuchado, sí que he hecho referencia al estudio que hiciste, es el último mes de la legislatura. ¿Y el Partido Socialista, alguna otra medida quizá diferente o discrepante con el resto de grupos para tratar de mejorar ese tejido comercial? No es una discrepancia, realmente Estella es una ciudad que tiene muy poco espacio para seguir creciendo, tiene que cambiar el modelo porque puede ser comercial, pero no podemos competir con las grandes superficies, tiene que tener un comercio de cercanía, tiene que tener un comercio sostenible, tiene que ser más humano, tiene que tener otras características, Estella tiene que mirar mucho dentro de su merindad y que se siga y que se mantenga ese intercambio entre Estella y todo lo que es la merindad Estella, o sea, que tenga mejores servicios, que tenga una mejor conexión, creo que no es solamente el tema de los locales comerciales, también es qué tipo de comercio se puede potenciar en Estella, qué tipo de industria puede ir, porque no podemos hablar de industria pesada, no tenemos esa capacidad ni esos espacios para crecer en una industria al uso, o sea, tenemos que optimizar los recursos que tiene Estella desde el punto de vista cultural, patrimonial, histórico, o sea, es otra visión la que se tiene que tener del desarrollo de Estella. Otro planteamiento, ¿cómo van las relaciones con el gobierno de Navarra? El tema de la despoblación precisamente está muy presente y es uno de los ejes de trabajo del actual Ejecutivo liderado por María Chivite, la despoblación que también afecta desde luego a determinadas poblaciones de Tierra Estella que ven cómo se va mermando el número de habitantes que se puede hacer al respecto y sobre todo, ¿qué nexo de unión hay con Pamplona? Lo comentábamos el otro día con Tudela, que reclama la carta de capitalidad. Estella aclama de alguna manera o reclama al gobierno actual medidas concretas para luchar contra la despoblación y para favorecer los intereses de sus convecinos. Sí, bueno, empiezo yo, no tengo ningún problema. Bueno, algo que está unido también con la problemática que hemos hablado ahora mismo del comercio es el tema de la autovía. Normalmente la autovía se ve siempre como algo buenísimo porque nos comunica de manera rápida, ágil y además gratis con la capital, con las dos capitales, la de Navarra y con las de la Rioja. Lo mismo que nos da esa facilidad, da esa misma facilidad para acceder al ocio, la industria y el comercio de esas grandes ciudades que muchas veces ciudades como Estella, de un mediano tamaño, tiene difícil competir. Por eso hay que darle mucho al coco, ingeniarse medidas, propuestas que puedan intentar fijar población en Estella, Lizarra, que es una zona muy castigada. Nosotros en la legislatura pasada pusimos en marcha, por ejemplo, Plazara, es un mercado de venta directa de productores y productoras de la zona de Tierra Estella que tienen un escaparate en Estella donde poder presentar esos productos que trabajan en sus pequeñas huertas o en sus campos. Luego también pusimos en marcha, o quitamos, mejor dicho, la zona azul para favorecer que las personas de los pueblos de alrededor pudieran aparcar en el centro de la ciudad y sin que les cueste un euro, porque muchas veces también tenemos esa percepción de que cuando vas a una capital o vas a Estella, en este caso, pues como que tienes que pagar. Y la gente de los pueblos se queja mucho de eso y se ha conseguido, la verdad, que mucha rotación. Entonces son medidas que hay que ir implementando para intentar, como digo, fijar esa población en los pueblos que son, al final, los que harán de comer, por decirlo de alguna manera, a la capital, a Estella y Zara. ¿Han sido efectivas esas medidas o habría que abundar en otras, Javier? Bueno, la despoblación es un tema que no solamente afecta a Navarra, afecta a toda España. La gente, es lógico que se vea, si no tiene trabajo, si no hay servicios y no tiene nada, la gente termina yéndose. ¿Qué se puede hacer con la despoblación? Si a mí me gustaría saberlo a mí, como muchas cosas. Pues habrá que, no sé, habrá que dar, por ejemplo, llevar algunos servicios, alguna tecnología, hacer incentivos fiscales. El otro ya leí un artículo muy interesante, precisamente, en el diario de Navarra, que los cooperativistas, la opción de cooperativistas, se propulsaba como medio para disminuir la despoblación. Y la verdad es que los datos que daban eran interesantes, porque las cooperativas estaban presentes en el 87%, me parece, de los municipios. Y daban trabajo directo a unas 20.000 personas, porque a lo mejor será potenciar las cooperativas. Es decir, y en cuanto a las carreteras, de acuerdo, puede tener inconveniente en eso, porque la gente se desplaza, pero tiene beneficios. Y tiene beneficios en cuanto, por ejemplo, a la vida humana. Yo creo que han disminuido los accidentes, que son muy importantes. Sí que es verdad, le da facilidad a la gente para irse, pero no puedes ir en contra del progreso. Es una ciudad muy atractiva para turistas, para caminantes, desde luego el patrimonio, como decíamos, cultural, histórico, de estrellas, de sobra, conocido por propios y por viajeros, que pasan por esta maravillosa ciudad. Pero, ¿se está aprovechando realmente, entre comillas, aprovechar todo este potencial y este plan que tiene Estella ya, bueno, per se, por ser una ciudad con gran potencia, desde el punto de vista cultural, ¿se está aprovechando o falta, de alguna manera, una política eficaz en este sentido? Claro, cuando hablamos de aprovechar el nivel turístico, el potencial turístico que tiene Estella, a mí me gusta decir que Estella tiene que ser una ciudad comercial y turística también. ¿Qué es lo que pasa? Actualmente tenemos un turismo muy estacional, fundamentalmente ligado al Camino de Santiago, fundamentalmente ligado a los periodos estivales de vacaciones, a verano y tal. Claro, cambiar eso y hacer que sea un turismo más estable durante todo el año, pues es francamente difícil. Es decir, tenemos que potenciar, como bien dices, estas herramientas, pero claro, lo que hay que hacer hincapié es en que la gente se pueda quedar a vivir en Estella y con eso crecer en habitantes y tener mayor actividad económica. Como bien decía Coldo, claro, nuestra comarca tiene una virtud fundamental, es que somos en territorio prácticamente iguales que Yipuzkoa. Tierra Estella, cuando yo digo a mucha gente esto, se asombra, ¿no? Tierra Estella tiene el mismo territorio que Yipuzkoa, pero no tiene que ver la capacidad económica que tiene. Y con mucho vínculo también, ¿no? Con Yipuzkoa, que son muchas las personas que viven el verano especialmente o los fines de semana en Estella, ¿no? Además desde muchas décadas atrás, ¿no? Magdalena, el turismo, el ocio y los presupuestos. Vamos ahora con presupuestos. ¿Qué pasa con el presupuesto de Estella? Presupuesto prorrogado, no va a haber grandes cifras, va a ser un auténtico problema el no tener ese presupuesto actualizado. ¿Cuál es la óptica del Partido Socialista en este sentido? Bueno, comenzamos por el tema de la despoblación, que debemos cambiar la forma de organización de las grandes ciudades a las ciudades de tamaño mediano y fijar población en los diferentes pueblos de Tierra Estella, porque tenemos que llevar servicios, no solamente el que todo se venga a Pamplona y, por ejemplo, en Tierra Estella, contamos, pensamos que en esta legislatura vamos a poder tener la carta de capitalidad que va a inyectar un poco más de dinero, un millón trescientos mil euros, creo que es lo que se aspira a aumentar en el presupuesto de Tierra Estella y que eso se revierta en servicios que Tierra Estella le presta a su... Comunidad, a su merindad, ¿no? A su merindad o comarca, porque todavía estamos en este impas que no sabemos todavía en qué punto estamos. Y es importante que Estella se convierta en una ciudad inteligente, amable, sostenible y que empecemos a trabajar y a ver la economía desde otro punto de vista, porque la globalización nos trae este mercado puro y duro, pero también nos da la oportunidad de diferenciarnos, nos nos da la oportunidad de ser con las características, con la historia, con el patrimonio que tiene Estella, puede salir al mundo como ciudad medieval, como judería, como Camino de Santiago... Tiene muchas opciones, ¿no? Tiene muchísimas opciones desde el punto de vista turístico y esperemos que ahora tenga más opciones desde el punto de vista industrial. Perfecto, bueno, vamos a ir avanzando porque el tiempo avanza. Presupuesto, exacto, vamos de lleno con eso. Presupuesto. ¿Qué pasa con el presupuesto en Estella? ¿Qué pasa con los presupuestos? Eso no los podrá responder Javier, que es el dueño de la llave del cofre del tesoro y de los secretos, porque nosotros no tenemos ni la más mínima información, no tenemos ningún dato sobre el tema, ni siquiera un borrador. Desde septiembre, querido Javier, estamos esperando a ver cuáles son los jejes sobre los que nos movemos. Son grandes ciflas. ¿A qué se debe, Javier? Se han retrasado un poquito los presupuestos porque los servicios de intervención no habían hecho todavía el cálculo del personal, que se lleva el 60 o 65%. Y eso, yo creo que están terminados y en breve tiempo se los van a entregar a los grupos políticos para que los estudien y ya veremos si se aprueban o no se aprueban. ¿Hay alguna fecha prevista, aproximada, Javier? No, pero yo creo que... Yo voy a faltar una semana por motivos personal, yo creo que será en esta semana cuando no quiero equivocar. ¿Qué se espera de las grandes cifras que plantea Navarra Suma, Pablo o Coldo? Bueno, lo principal, lo que llevamos esperando, y ha dicho un poco Magdalena, lo que llevamos esperando desde hace muchos meses, no semanas, es un primer borrador de presupuestos. Quiero recordar que la legislatura pasada, el primer año en el que estuvimos tres fuerzas diferentes gobernando la ciudad, para diciembre estaba aprobado el presupuesto. Es decir, hay que hacer un trabajo previo para llegar a cumplir unos plazos. No me vale ahora decir que desde los servicios de intervención nos había pasado un cálculo que había que hacer. Si se hubiera empezado a trabajarlos mucho antes, pues habríamos llegado. Eso es lo primero. Y el ayuntamiento, Javier, tienes que tener en cuenta que la principal y más importante herramienta que tiene a la hora de hacer políticas para incidir en su ciudadanía y en la mejora de la calidad de vida de la vecindad es precisamente el presupuesto y estar ahora mismo casi en marzo sin ni siquiera tener un borrador y teniendo en cuenta que los procedimientos administrativos que llevan unos presupuestos, pues van a alargar todavía, en el mejor de los casos presentándolo esta semana, pues nos vamos a plantar en abril todavía sin presupuesto, es algo que es grave y que había que haber empezado a trabajarlos mucho antes. Dicho esto, en estos presupuestos, siguiendo un poco la línea que han dicho mis compañeros y compañeras, se pueden incluir muchas cosas que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía, sobre todo en servicios y en atención, que es algo que estamos comprobando en el día a día que está sufriendo mucho la ciudadanía. No hay buenas posibilidades de acceso a la vivienda, hay familias que lo están pasando muy mal y yo lo que me temo y espero equivocarme es que Navarra Suma va a hacer una limpia de parte de esas partidas y espero equivocarme porque creo que sería un auténtico error que en estos momentos de dureza económica con los más desfavorecidos, reduzcamos presupuesto de ahí. Estoy esperando como agua de mayo que nos presenten un borrador para comprobar si me equivoco. Yo no creo que los presentes, Pablo, vosotros que tú no estabas, yo no creo que los presentaréis en diciembre y luego los presupuestos no los dabais con dos o tres días de anticipación, que no nos daba tiempo a estudiar, para que cuando no cambies la forma de actuar. Luego, y voy a decir de los presupuestos lo que te dije a ti, Pablo, que tú me dijiste que tenías razón, los presupuestos de este día son las más contadas, son las más contadas, el 100% casi del presupuesto se va a ir en gasto corriente y en personal. Entonces, lo que dije, lo voy a decir ahora, si no hay una apuesta a través de los presupuestos generales del Estado o del gobierno de Navarra Fuerte, este ya no podrá abordar nunca un tema realmente importante. O sea, lo que tenemos es el gasto corriente. Y estamos, perdón, esperando, claro, al remanente para ver dónde se pueden hacer las inversiones. Y la vivienda, perdona, perdona, yo en la vivienda ya te incidí mucho, no hicisteis nada en vivienda. Presentasteis un proyecto, hay un macro proyecto en la vivienda de camineros, que decíais para hacer alquiler de vivienda social y no hicisteis nada. Y al día de hoy te dije, compra un pueblo, en aquella situación económica, os propuse comprar pisos para una emergencia habitacional que no la teníamos. Y tú me contestaste que lo llevarías a un hotel. Perdona, Javier, solo te voy a contestar por alusiones a una cosa. Que sepas, y lo sabes perfectamente, que están en marcha 32 viviendas de protección oficial del gobierno de Navarra, gracias a la gestión realizada en la legislatura pasada. Y que si Estella Lizarra no cuenta con viviendas propias, es porque UPN, las pocas que tenía la ciudad, las vendió. Por lo tanto, no vamos a negociar. Yo no estaba en aquel momento y no sé si vendieron. Pero en tu época no hubo ni una vivienda ni de alquiler social ni nada. Que yo, además, precisamente te lo dije, en la comisión antidesahucios que estábamos, y te lo dije, estuvisteis un año con las viviendas de camineros, y al cabo del año dices, no vamos a hacer nada. 32 viviendas, Javier. Sí, todo que sí. Que nos lo recortemos, pero en tu época no estuvo. Brevemente, porque ya nos estamos marchando ya de tiempo, Pablo. ¿Qué no puede faltar en esos presupuestos? ¿Es así? Si no hay apoyos desde el gobierno de Navarra o fondos europeos, poco podrá avanzar Estella. Lo veis desde ese punto de vista, también bastante pesimista, podríamos decir. No sé, pesimista o realista. No realista. Pero la pasada de criatura, por suerte o por desgracia, me tocó gestionar el área de Hacienda, y la verdad es que la situación presupuestaria que tiene Estella es francamente complicada. ¿Se pueden incluir cosas? Por supuesto que se pueden incluir cosas. ¿Se puede hacer hincapié? Por supuesto que se puede hacer hincapié. Pero tenemos que pelear entre todos los grupos, inversión por inversión, en los presupuestos generales de Navarra, en los presupuestos generales del Estado, para poder traer inversiones que potencien la actividad económica de Estella. Con los presupuestos es una novedad, que llegan tarde, como se ha reconocido, pero también es una novedad que si al único y posible socio que tienes para aprobar los presupuestos le metes el dedo en el ojo, como se le ha metido al Partido Socialista en esta legislatura, pues hombre, yo creo que va a estar francamente difícil el aprobar unos presupuestos en tiempo y en los tres años. Bueno, veremos a ver cuáles son los planteamientos y si Navarra suma en este caso los presenta. Nos vamos ya, Magdalena. Yo creo que vamos a dejarlo aquí. Un último apunte, porque nos tenemos que marchar. Un último apunte, que es muy importante, que ya nos ha advertido Servicios Sociales, que tenemos un riesgo de tener familia durmiendo en la calle en un laxo de tiempo muy corto. Tomamos muy buena nota de ello, ya no tenemos tiempo para más, pero os prometo que nos volveremos a ver, por supuesto. Nos volveremos a ver y seguiremos profundizando en todo lo que está pasando en Navarra, en los diferentes municipios relevantes de nuestra comunidad foral. Nos da para mucho, el tiempo ya sabéis que en la tele es reducido. Gracias de verdad, concejales, concejala, por venir. Enhorabuena por el trabajo que intentáis desarrollar cada uno de vosotros con ópticas distintas. Y os veo pronto, ¿de acuerdo? Gracias, de verdad. Muchísimas gracias, qué ricasco. Bueno, abrimos así nuestra muga de hoy con esta primera parte dedicada a la vida y obra también de la Corporación de Estella. Una pausa y seguimos. Postres Tradicionales de Uzama es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad. Cuajada, yogur, helado, queso... Cuidamos los detalles y elaboramos los más típicos postres de nuestra tierra. Postres Tradicionales de Uzama, con un sabor excelente y máxima calidad. Seguimos adelante aquí en la Muga y entre los productos más maravillosos que nos da Navarra tenemos el denominado oro líquido, el aceite. Esto nos lleva a celebrar el Día de la Tostada de Arroniz. Fíjense ustedes con qué éxito de público. Es el fin de semana más esperado del año y el domingo. La degustación es el acto que mayor asistencia congrega como demuestra la cola de gente esperando hacer acopio de las tostadas para disfrutarlas con el aceite de la localidad. Es el Día de la Tostada y la Fiesta del Aceite de Navarra que se celebró en Arroniz. Más de 15.000 tostadas como ésta se entregan a las 10.000 personas que habitualmente acuden al Día de la Tostada de Arroniz. El funcionamiento bien simple. Tostada, ajo, sal, azúcar y sobre todo el oro líquido que hace tan famosa esta localidad. Es bien sencillo. Buen aceite, un poquito de ajo y un poquito de sal. Y al que no le gusta la sal, la azúcar. Es inmejorable esta tostada. Ajo que no falte, ¿verdad? Hombre, claro, es lo más rico. Pero luego un buen unte ahí en el aceite. En el aceite y luego con sal o con azúcar, con lo que te guste. ¿Usted de qué es? ¿De sal o de azúcar? Nosotros vamos a hacer con jamón, que lo hemos traído. Con ajo y después la junto con un poquito de aceite. Pero no he hecho ni sal ni nada, ¿eh? No. Tal cual. Porque la sal es mala. O sea que cada uno caga. Y luego ahora me voy a poner unas magras de casa. Ahí entre medio y bueno, de primera. El aceite es buenísima. La conocemos hace muchos años, ¿eh? El aceite. Los que hago normalmente suelen ser frotar un poco de ajo en el pan. Y luego después humedeces en el aceite y un poquito de sal. Y ya está. Y con eso llega y sobra. Todos echan una mano en una jornada tan especial que pone a Roniz en el mapa gastronómico de la zona norte del país. Venimos de Vitoria. Yo vivo aquí, pero vengo de Galicia. Volvemos venir todos los años, pasarse el día por aquí y haciendo alguna comprilla de aceite y eso, que es lo bueno. Hay que coger suministro para todo el año, ¿no? Sí, sí. Nosotros el aceite siempre de aquí, de a Roniz, es la que usamos siempre. Sí, de Vitoria hemos venido juntos. Él es navarro, navarro de Puracepa. Los más jóvenes de la localidad son los encargados de tostar el pan que se reparte a los asistentes. Somos gente de aquí, gente joven del pueblo, que para hacer una yúdica colaboramos un poco con el Trujal. Nadie se resiste a este manjar. Las mandíbulas trabajan y la lengua y el paladar saborean. Y así durante horas. Desde 2015 está declarada como fiesta de interés turístico y pone en valor el trabajo de los casi 5.000 socios que hacen del Trujal Mendía el principal productor de aceite de Navarra. Es importantísimo a la hora de consumir, valorar también lo que compramos, lo que ponemos a nuestra mesa, ese producto que nos une a Navarra, a la tierra y sobre todo al futuro de zonas rurales como hoy estamos aquí en el Trujal. Para nosotros es el día más importante, el día más importante a nivel turístico que ponemos a Roniz en el calendario, en el mapa gastronómico, en el mapa cultural. Y lo que es para nuestra localidad, pues imagínate para los hosteleros, hoteleros, empresarios, empresas, pues es un día importantísimo para ellos. Y que nosotros seguimos y seguimos trabajando para que se dé a conocer nuestra localidad y para demostrar que gran producto se hacen a Roniz como es el aceite de Mendía. Tras años batiendo récords, la cosecha se ha reducido en un 30%, quedándose en los 6,8 millones de kilos de olivas recogidas. La bajada se contrarresta con el incremento de un 2% del rendimiento de las mismas. La campaña empezó en noviembre, como casi todos los años, pero se ha caracterizado por un 30% de disminución de producción de aceituna, debido a un golpe de calor fuerte que hubo en el mes de junio, que pilló a la aceituna muy chiquitina en tamaño pimienta, y el olivo dijo, no puedo con todo, y se cayó la mitad o aproximadamente al suelo. La aceituna que se ha quedado, el olivo es muy agradecido, dijo, no puedo con esto, pero no os preocupéis, que yo la aceituna que me quedo la llevo a buen camino y de hecho ha habido mayor rendimiento que el año pasado en dos puntos y medio. Al haber menos aceituna ha habido mayor rendimiento. A la par de esta jornada festiva, se celebró el 17º capítulo de la Orden de la Oliva de Navarra y la Tostada de Arróniz. El Premio Príncipe de Viana de la Cultura 2019 Tomás Hierro fue el pregonero, recibió la Oliva de Oro y fue nombrado Caballero de Honor junto a otras personalidades. El Tubal de Tafalla fue distinguido en la categoría de Restaurante de Calidad, y asociaciones e instituciones como la Pamplonesa Osaray fueron también reconocidas. No faltó la cata del aceite de esta temporada ni de las tostadas. La presidenta Chivite tampoco se pudo contener y linkó el diente. En su alocución se acordó de los agricultores que posibilitan la producción de este oro líquido. Estamos en unos momentos delicados para el sector agrario. En una semana además de movilizaciones ante las que somos sensibles, debemos reconocer más si cabe el trabajo de quienes estáis en el campo, en el Trujal, de quienes dejáis tanto de vuestro tiempo y de vuestra vida por preservar nuestros productos y por preservar la calidad de nuestros productos. Emotivo recuerdo al anterior gran prior de la Orden, Jesús María Estraín, fallecido el año pasado. Su mujer recogió emocionada un obsequio. El acto amenizado por el coro de voces graves de Pamplona concluyó con la entrega de los premios de los concursos de fotografía, relatos, postres y aceitunas. Enhorabuena, desde luego, por una fiesta sin igual que se celebra año tras año y por esas voces maravillosas que la acompañan. Nosotros les acompañamos ahora y nos vamos hasta Marcilla con unos carnavales de película. Oye, menudo curro de carroza, ¿no? Bueno, lo habitual es nosotros. No. Lo habitual es que ganáis siempre el concurso. No, no, no. No, pero nos gusta hacer cosas para el pueblo. Vamos de viajeros del tiempo. Sí, sí, un poco este Pau, no sé. Steampunk. La moda steampunk. Seguramente no la conoces, pero bueno, luego te metes en Google y te lo busca todo. Una invención total. Este año hemos hecho una carroza basada en los pompones. Vamos de pompón fantasy. Hemos querido hacer una carroza totalmente sostenible. Y nada, sobre todo para disfrutar con los hijos, que es ahora con lo que nos toca a todos. Y nada, va a pasar sobre todo un buen rato. Oye, ¿y eso de Estefanía qué? Pues nos sobraba, nos sobraba un traje y teníamos una muñeca grande y no sé, no sé por qué nos dio por poner Estefanía, pero bueno, ahí la tenemos. ¿Y te lo has hecho tú? ¿Te han ayudado? ¿Cómo ha sido? No, los han hecho los mayores y yo les he ayudado un poco. ¿En qué les has ayudado? Pues en pegar los pompones en la falda, en los tocados y en muchas cosas más. Vamos de las películas de Pixar y cada grupo representa una película. Por ejemplo, tú, ¿a quién representas? Ah, de Los Increíbles. Nosotras vamos del revés. De Ratas We. Nosotras de Monstruos S.A. Vamos de unicornios, aunque no parezca, es un traje de unicornio. No, no, que sé que lo parece, pero quiero que me lo expliques. Sí, pues no tiene mucho, tiene una falda, unas medias, este y la peluca que le da todo al libro, la verdad. ¿Y por qué habéis decidido ir de unicornio? Pues se nos ocurrió a última hora. El unicornio está de moda, es un animal de moda y dijimos, oye, pues mira, de unicornio. Vamos de Medusa, que es la estructura esta mitológica griega. Y pues ellos van de Poseidón, que es el que la viola, y de Perseo, que es el que la mata, para hacer teatro. Bueno, lo hemos hecho entre todas, hemos comprado un vestido y luego se nos ha ocurrido la idea de coger las mallas, cortarlas y ponerlas. Porque es diferente, tenemos carrozas superespeciales que no hay en otros pueblos, yo creo, bueno, y eso. Y porque hay muy buen ambiente entre nosotros y es bonito. ¿Por qué habéis elegido este distrito? Bueno, es un poco por la situación que ha habido en el pueblo de las calles, que llevan abiertas muchos meses, bueno, un problema con el ignore y demás. Ah, vale, vale. Entonces, como las calles están abiertas, lo hemos hecho una crítica a la situación que ha habido en el pueblo a causa de una situación fuera externa. Oye, ¿tú quién eres de la casa de Londres? Yo me pido Tokio. Pues nos ha costado un montón, pero el que más ha participado ha sido Luisito. Por eso nos llamamos la casa de Luisito, en su honor, que él la ha hecho casi todo. Pues mira, porque es un disfraz cómodo, abriga, si hace mal el tiempo, que en este caso no, pero... Y súper bien, es muy cómodo todo para ir. ¿Cómo te gusta la cámara? Pero no iréis a hacer algo como los de la casa de papeles. Ya veremos, ya, nos lo pensamos. Porque somos la piña del desmadre, entonces que es madre de granja. Y nada, pues la vaca, el cerdo, un poco, pues eso, lo que podemos hacer nosotras. Y la verdad que nos queda mucho mejor que lo que vemos por ahí. Ella es la artífice de todo, pero bueno, las demás hemos ayudado y llevamos haciéndolo pues un par de meses, dos meses y medio. Y nada, sobre todo, pues eso, cortar, recortar, pegar. Y para los niños, que lo de los niños hay que ir ahí en más pequeñito y... Sí, sí, hoy un día divertido y haciéndolo también. Que los críos se juntan, nosotros nos juntamos con la excusa de hacer el disfraz. Te juntas todas las semanas y eso pues se agradece, estar con las amigas. Bueno, ahí estamos un año más en Marcilla disfrutando, desde luego, de esos carnavales con, bueno, con tanto ritmo, ¿no? Y con tanta cinematografía. Y aquí en Pamplona hemos disfrutado y mucho de una ronda jotera, sobre todo por su carácter solidario. Chistorra, queso, vino y jotas. Y esto en media docena de bares del ensanche de Pamplona. Es la ronda jotera solidaria de la gota de leche. Una original idea para darse a conocer y recaudar fondos para que a ningún niño le falte al menos un tazón de leche en su desayuno diario. El alimento de los niños, sobre todo de un bebé que acaba de nacer, o sea, es lo más primordial, lo más importante. Entonces ahí estamos trabajando y esforzándonos, ¿me entiendes? O sea, por hacer un mundo un poquito mejor. Cada gota cuenta, claro que sí. Cada proyecto y cada evento que hacemos sumamos un poquito más, nos conocen un poquito más y vamos hacia adelante así, poco a poco. Alberto Gurrea puso la voz y los quiz de la Jota afinaron los instrumentos por una buena causa. Siempre que son actuaciones con un fin solidario, siempre es un plus. La verdad que yo por lo menos canto más a gusto y la verdad porque haces una labor buena, ¿no? Ambiente festivo, tanto dentro de los bares como fuera de ellos. Ronda en uno, ronda en otro. Una cita que esperan seguir repitiendo para que más gente les conozca y colabore. No, yo no lo conocía. Y he dicho, ay, pues vamos a subir a ver qué solidario, qué copia era solidaria y pues tal a gusto. Yo tampoco sabía de qué iba, pero me parece muy bien. Y bueno, aportamos un poco alegría a la calle y también a esas personas para que puedan tomar sus desayunos todos los días, ¿no? Es la primera vez que vemos esta actividad, sí. Y además yo creo que la Jota, que se está perdiendo mucho en Navarra, el reforzarla de esta forma, yo creo que daría, no sé, un poquito de empuje a ella. En la última parada de la ronda hubo hasta quien se animó a unirse al grupo. Sí, hombre, ya me comentó Alberto que iba a hacer la ronda esta y era una cosa solidaria. Y yo no iba a verle, más que nada, no pensaba cantar, pero bueno, estas cosas pasan. Y no fue el único. No hemos podido venir antes a acompañarle en este ato tan bonito que él, por la gota de leche. Entonces, en el momento que hemos podido venir, pues aunque sea al final, que sean estas cosas tan, y más con la Jota Navarra. Hasta su hija se animó, bajo la atenta mirada de un padre orgulloso. Por supuesto que no faltaron los clásicos. En una ronda jotera que llenará los tazones de muchos niños cada mañana. Bueno, de Jota en Jota y sobre todo, ¿verdad? Para ayudar a quienes más lo necesiten, para que nadie, ningún niño, se quede sin un vaso de leche en ninguno de los días de su vida. Nos quedamos, desde luego, con todo este testimonio de personas tan solidarias. Y también con el testimonio, desde luego, y el abrazo tan cariñoso entre el torero, el maestro Rafaelillo y el doctor Hidalgo, que el año pasado le salvó la vida en la Plaza de Toros de Pamplona. Se celebraban unas jornadas de Lidia. Ese encuentro, desde luego, lo destacamos en el siguiente vídeo. Emotivo reencuentro de Rafaelillo con el doctor Hidalgo, después de que este le salvara la vida el pasado 14 de julio, cuando fue cogido de gravedad por un miura en la última de la Feria de San Fermín. Ambos se fundieron en un abrazo y charlaron animadamente antes de la intervención del maestro murciano en las undécimas jornadas ganado de Lidia y Tauromaquia, celebradas el 21 y 22 de febrero en Pamplona. Al inicio de su alocución, Rafaelillo solicitó un aplauso de los asistentes para el que considera su ángel de la guarda. Ese precioso, ¿no? El gran motivo a los cuales quería estar aquí también en estos conferencias. Revivir todo, vivir y sobre todo, pues, como no, darles abrazo al doctor Hidalgo, pues, era para mí una de las cosas más importantes. Llevo recuerdos personales y sentimentales muy grandes, que, bueno, a veces me emociona un poco, porque el trato que me dieron fue muy bonito y estuvieron pendientes de la persona, que era lo que les preocupaba. El diestro explicó cómo esa grave cogida le ha cambiado su percepción de la vida, pero no sus ganas de torear. Volverá en abril en Arlés y espera hacerlo en la monumental pamplonesa, ciudad con la que ha estrechado aún más su vínculo y a la que volvía por primera vez tras abandonar el hospital a finales de julio. Muchas emociones. Anoche ya cuando entré a la ciudad, pues, no tenía un cosquillo en mi barriga. Muchas emociones, muy bonitas, difícil de describir. Ya era una ciudad la cual le tenía un cariño personal muy grande por mis triunfos, por las tardes que he toreado, pero después del año pasado, pues, hay una parte de mi corazón que me epamplónica. Rafaelillo compartió mesa con el Fundi en la última conferencia de las jornadas. Este destacaba que mientras haya valientes que se pongan delante de un toro y aficionados que paguen por disfrutar de su arte, la tauromaquia se mantendrá muy viva. Se acerca más gente joven a los toros y que, con todo el amanico de posibilidades que hay ahora para la gente joven de todo tipo de espectáculos, cuando van a los toros ven algo que es distinto, algo que tiene fuerza propia. Y eso es muy importante y muy interesante. Precisamente esa importancia del aficionado a la fiesta fue otro de los temas de las conferencias que completaron una reflexión sobre la suerte de varas y la bravura de los toros, además de la relevancia de la tauromaquia popular y el papel de los medios de comunicación. Hay una difícil comprensión del hecho taurino si no hay una pedagogía previa. Pero para eso tiene que estar la función del periodística de contar, de explicar y de acercar el mundo de los toros, que muchas veces es complicado y cerrado, al gran público. Vivimos en la época de las comunicaciones, de internet, y con muy poquita inversión, cualquiera puede hacerse oír. Lo único que hay que tener es voluntad y luego capacidad para que puedas generar el número de usuarios que eso lo haga sostenerse. Éxito de participación en unas jornadas con hasta 22 ponentes y moderadores que se dieron cita en la Universidad Pública de Navarra. He oído una respuesta interesante de personas, de aficionados, de estudiosos, de conocedores, aparte de profesionales, a estas jornadas, incluso más que otras en otras ocasiones. Y eso quiere decir que la tauromaquia sigue estando viva. La tauromaquia desde todas sus vertientes, unas jornadas que ya apuntan a una duodécima edición. Un fin de semana, desde luego, completo, como ven ustedes, en toda Navarra. Y también para los más pequeños de la casa y para las familias que ayer se dieron cita en el Museo Universidad de Navarra para celebrar el Día del Club Chiquipanda. Como saben ustedes, en honor a nuestro programa Chiquipanda, dedicado semanalmente a los niños y niñas de Navarra y de fuera de Navarra. Así lo celebramos en el Museo. Vean. Llegaban con muchas expectativas. Cantar y pasárnoslo muy bien. Un concierto de rock and roll. Me gusta la música rock. Yo creo que va a estar muy guay. Creo que me lo voy a pasar muy bien. Y no era para menos porque les esperaba un espectáculo musical con los mejores temas del rock y el pop de los últimos 40 años. Todas las canciones, algunas conocidas y otras no tan conocidas, pero que les va a gustar mucho a todo el mundo. Un concierto diferente en el que la música unió a mayores y pequeños. Al final la música es cultura y, oye, que escuchen de todo. Cantan y bailan y se lo pasan muy bien. Divertido, entretenido para los niños. 70 minutos sin parar de cantar y bailar con estos divertidos personajes que buscaban la mejor canción del mundo. Y cada uno salió del teatro con la suya. Afuera lo malo, no, no, no. No quiero nada malo, no, no, no. En mi vida malo, no, no, no. Más de 400 personas se convirtieron en verdaderas rock stars. Mucho rock, desde luego, entre niños y mayores. Nos vamos ya, como siempre, agradeciéndoles su confianza y su compañía. Volveremos mañana a las 9 y media de la noche con muchos contenidos, pero antes de decirles adiós o hasta mañana, vamos con esa frase que hemos elegido para todos ustedes, una frase de autoayuda que siempre nos puede venir bien. Gracias de verdad y hasta pronto. ¡Gracias!